Hola, bienvenidos a CapitalEmprendero.com Hoy voy a hablar de este reporte que salió el Partners Group en julio de 2011 es muy reciente, es de este mes Está muy interesante porque van a hablar de capital privado en Latinoamérica y nosotros hemos visto que capital privado en Latinoamérica está creciendo significativamente y este reporte lo enseña muy bien y quiero platicar de eso ¿Por qué? Mucha gente me dice, oye, es que en México no hay dinero para invertir, no hay dinero para crecer compañías, es cierto, vamos muy bajo en comparación con lo que podríamos hacer, pero quiero que vean cómo vamos en crecimiento para que vean los pasos que están dando y cómo estamos llegando a eso Entonces vamos a entrar al reporte Recuerden que Private Equity es capital privado y capital privado realmente se comporta o conjuga dos cosas Uno, el capital emprendedor o el Venture Capital, que es el el capital de riesgos de empresas pequeñas y luego la segunda parte es Private Equity son empresas que ya son grandes y quieres invertir para crecerlas Una inversión de Private Equity en Latinoamérica más o menos va de los 10 millones de dólares para arriba y una inversión de Venture Capital va entre 500 millones, digo 500 mil dólares un millón de dólares hasta digamos 8 millones de dólares más o menos eso es Venture Capital Bueno, vamos a ver un par de láminas interesantes del estudio La primera es esta Los crecimientos por país en GDP o Producto Interno Bruto en la región Vean lo que se espera que crezcan entre 2010 y 2016 Perú 6.4% Es un crecimiento altísimo comparado con el .6% que tuvieron entre el 80 y el 89 y luego Brasil, Chile, Colombia crecimientos realmente muy altos México muy abajo muy muy abajo yo siendo mexicano me da mucha tristeza ver esto de hecho si ven el crecimiento entre 2000 y 2009 los países van creciendo a 3, 4, hasta 5% y México al 1.8% estamos muy atados a la economía americana y si la economía americana crece si la economía americana no crece eso nos pega muy fuerte estamos demasiado norteados como decía un ex jefe mío que decía estamos muy norteados ahora hay que orientarnos hay que voltear a ver al oriente y empezar a ver mucho más a Asia los países como Brasil Chile Colombia Perú como no tiene Estados Unidos tan cerca son mucho más digamos generales y volteando a ver a Europa ya Asia mucho más que nosotros en el caso de México y aquí se está viendo como está Estados Unidos en problemas y esto nos crea problemas a nosotros bueno esta es esta hoja la siguiente hoja muy interesante el Producto Interno Bruto por país obviamente el 44% del ingreso de toda la región lo tiene Brasil 22 México aquí es que Brasil es dos veces lo que México y luego vean Argentina prácticamente una tercera parte que México Venezuela un poco más Venezuela y Colombia muy similar y luego Chile un poquito abajo Perú un poquito abajo y luego todos los demás 6% entonces más o menos nos podemos dar cuenta el tamaño de los países pero vean el exhibit 3 el exhibit de abajo es la inflación en América Latina vean la inflación entre el 80 y el 89 estamos hablando de 130 promedio entre el 90 y 99 prácticamente igual 130 un poquito abajo y vean entre 2000 y 2009 y lo que se espera entre 2010 y 2016 vean la caída en inflación esto es importantísimo cuando tú tienes inflaciones de 20 50% anuales es imposible hacer inversiones de capital a largo plazo porque el capital se va perdiendo con la inflación entonces es muy importante tener poca inflación para que el capital en nuestros países crezca y esto es una gráfica que explica cómo nos fuimos de 130 promedios de inflación tenemos las superinflaciones de Argentina aquí México en cosas complicadas y obviamente nos llevamos a la región en medio y ahora vean vean la diferencia de inflación estamos hablando de un 130 promedio a un a lo mejor 5 promedio 6 promedio eso esto es lo que nos está dando la base en Latinoamérica para tener inversiones de capital estables entonces bueno esa fue la lámina 4 y ahora vámonos a la lámina 8 que está muy interesante esta es la lámina que quiere explicar esto es la cantidad de dinero en billones de dólares que se invierte en capital privado en Latinoamérica vean 2001 2002 2003 puras inversiones muy chiquitas vean el brinco 2006 2007 caímos un poco 2008 2009 y vean 2010 esto es el capital que está entrando en esa región para invertir en empresas es dinero que está buscando capital o empresas hoy buenas oportunidades para ser invertido en el año 2010 obviamente está entrando la mayor cantidad déjenme lo hago más grande aquí está para que le vean más grande en el año 2010 están entrando más o menos 8 mil millones de dólares 8 billones de dólares a latinoamérica para invertir es dinero que está buscando proyectos buenos obviamente la mayoría está yendo a proyectos digamos mineros grandotes o compañías ya muy estables muy grandes pero de todas maneras esto es la cantidad de dinero que está buscando inversiones buenas y mucho de eso está yendo a lo que es el capital emprendedor el capital de empresas pequeñas medianas en crecimiento pero vean por favor la diferencia entre 2001 2005 y entre 2006 y 2010 es abismal de donde veníamos obviamente estamos creciendo mucho la gente dice oye no es suficiente tienen razón no es suficiente vamos a ver la siguiente lámina para ver como no es suficiente pero vean en el camino que estamos estamos definitivamente en un camino en crecimiento muy agresivo muy expansorio y esto es dinero que está buscando buenas oportunidades en latinoamérica entonces vamos a ver esto está muy interesante vamos a ver el caso de méxico qué porcentaje del gdp está enfocado a inversiones y aquí dice oye qué porcentaje del gdp o del producto inflado bruto está buscando inversiones y vean en inglaterra 1.13% eeuu casi el 1% india .44% brasil .23% china .16% rusia .1% méxico .01% o sea hay como 23 veces más capital en brasil buscando proyectos que en méxico esto es alarmante aquí te puedes dar cuenta como brasil es el país que está ahorita de moda si le quieres llamar están haciendo las cosas bien y obviamente el capital busca buenas ideas yo cuando hablo con emprendedores me dicen oye no puede ser en méxico o en latinoamérica no hay capital para inversión digo realmente si hay para los proyectos buenos si tu proyecto es bueno te aseguro que va a haber mucho capital si tu proyecto es malo no va a haber capital obviamente el poco capital que hay se va a las buenas inversiones si necesitamos más totalmente de acuerdo creo que tenemos que estar alrededor de lo que es india medio por ciento del gdp enfocado hacia inversiones creo que es una cosa interesante que nos puede dar mucho crecimiento en latinoamérica obviamente estamos empezando punto cero uno méxico brasil punto veintitrés lo cual quiere decir que brasil está recibiendo casi veintitrés veces más digamos de capital comparado con méxico y si lo vemos en la hoja anterior que estamos hace rato analizando aquí hay un punto muy interesante dicen de estos ocho mil millones de dólares que están entrando a latinoamérica brasil se lleva el setenta y cinco por ciento de la actividad aquí está brasil que se lleva la digamos la cabeza del león que le llaman del investment activity setenta y cinco por ciento de estos ocho mil millones de dólares se lo está llevando brasil es una cantidad abismal obviamente preocupante para los demás países latinoamericanos pero al menos está empezando a llegar mucho capital y eso se está empezando a ver en nuestras en nuestras economías y obviamente lo estamos viendo en las empresas que se fondean en los últimos dos meses he ido de varias empresas de internet en latinoamérica que se han comprado de hecho les puedo dar tengo nombres de tres que compraron inversionistas extranjeros por más de veinte millones de dólares empresas latinoamericanas eso me da mucho eso me dice muchísimo realmente está empezando a haber compras interesantes si puedes hacer una empresa que digamos que le interese a los inversionistas vas a poder atraer parte de este capital que ven aquí entre el 2006 y el 2010 que está buscando inversiones entonces hay capital en latinoamérica en méxico en específico si si hay mucho más de lo que había hace cinco años la tendencia es muy clara hacia arriba es suficiente no definitivamente no es suficiente aquí lo podemos ver punto cero uno por ciento del PIB o del producto interno bruto está buscando digamos inversiones esto es una señal clara de cómo vamos creo que vamos muy bien en comparación a cómo estamos es suficiente definitivamente no es suficiente bueno muchas gracias espero con esto hayan podido darse una idea más de cómo está el capital emprendedor o el capital privado en latinoamérica gracias 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 gracias